5. Los actos hablan más que las palabras. Las primeras impresiones son muy fuertes. Junto a las evaluaciones instintivas, también ponderamos las oportunidades relacionadas con casi todos los nuevos encuentros cara a cara. Por mucho que lo intentemos, no podemos obviar el hecho de que la imagen y la apariencia son importantes cuando conocemos a alguien por primera vez. Vestir bien tiene mucho que ver a la hora de dar una impresión positiva cuando se comienza a establecer el entendimiento, pero cómo lograr que la gente se muestre cálida contigo. Y cómo puedes proyectar las partes amables de tu personalidad, propia y única. Lenguaje corporal. Tu lenguaje corporal, que incluye tu postura, tus expresiones y tus gestos, son responsables en más del 50% de las reacciones del resto de la gente y de las suposiciones que ésta se formula. Cuando la gente piensa en el lenguaje corporal, tiende a pensar que se refiere lo que pasa de cuello para abajo. Pero mucho de lo que comunicamos a los demás, y de las suposiciones que puedan hacerse, procede de la parte superior al cuello. Los gestos faciales, las inclinaciones y los ladeos de la cabeza poseen un vocabulario que equivale o supera al de la parte situada por debajo del cuello. Las señales que enviamos con nuestro cuerpo presentan una gran riqueza de significado, y suelen responder a un objetivo global. Algunas las llevamos con nosotros desde el nacimiento, otras las adquirimos de nuestra sociedad y nuestra cultura. En todas las partes del planeta, el pánico provoca un incontrolable gesto de proteger el corazón con las manos y o una rigidez de las extremidades. Una sonrisa es una sonrisa en todos los continentes, mientras que la tristeza se expresa a través de unos labios caídos tanto en Nueva York como en Papúa Nueva Guinea. Los puños cerrados de la determinación y las palmas abiertas de la verdad transmiten el mismo mensaje en Islandia y en Indonesia. En todos los lugares de la tierra las madres y los padres instintivamente acunan a sus hijos con la cabeza contra el lado izquierdo de su cuerpo, cerca del corazón. El corazón es el centro de todo. Las expresiones faciales y el lenguaje corporal obedecen en todo momento al magno propósito de ayudar a tu cuerpo a mantener el bienestar de su centro de sentimientos, estados de ánimo y emociones, es decir, tu corazón. Se ha escrito mucho acerca del lenguaje corporal, pero en resumidas cuentas, esta forma de comunicación puede subdividirse en dos categorías más amplias, abierto y cerrado. El lenguaje corporal abierto deja al descubierto el corazón, mientras que el lenguaje corporal cerrado lo defiende o lo protege. A la hora de establecer el entendimiento, también podemos pensar en términos de gestos incluyentes y no incluyentes. Lenguaje corporal abierto. El lenguaje corporal abierto deja al descubierto tu corazón y tu cuerpo, sin salirse de los límites de lo decente, por supuesto, e indica cooperación, acuerdo, buena voluntad, entusiasmo y aceptación. Estos gestos se realizan para que la gente los vea. Muestran confianza. Dicen, sí. Tu cuerpo no sabe cómo mentir. Inconscientemente sin que tú lo dirijas, transmite tus pensamientos y sentimientos en un lenguaje propio a los cuerpos de los demás, y dichos cuerpos entienden este lenguaje a la perfección. Toda contradicción en el lenguaje puede interrumpir el desarrollo del entendimiento. En su obra ya clásica, How to read a person like a book, Cómo aprender a leer a una persona como si fuera un libro, Gerard y Nuremberg explica el valor de los gestos abiertos. Dichos gestos incluyen las manos abiertas y los brazos sin cruzar, así como el sutil movimiento ocasional hacia la otra persona que indica, Estoy contigo, y muestra aceptación, un abrigo o una chaqueta abiertos, por ejemplo, dejan al descubierto de forma literal y simbólica el corazón. Cuando se usan juntos, dichos gestos dicen, Todo va bien. Los gestos positivos y abiertos del cuerpo llegan a los demás. Estos gestos suelen ser lentos e intencionados. Cuando una persona abierta establece contacto con el corazón de otra, se forma una conexión fuerte, y la confianza deviene posible. Conoces la sensación de un buen abrazo, o de una conversación íntima. Cuando acabas de conocer a alguien, apunta inmediatamente tu corazón con calidez hacia el corazón de la otra persona. Es algo mágico. Hay otros gestos abiertos, como mantenerse en pie con las manos en las caderas y los pies separados, una postura que muestra entusiasmo y buena voluntad, y echarse adelante en la silla, si se acompaña con otros gestos abiertos. Inclinarse hacia adelante revela interés, y dejar de cruzar los brazos o las piernas señala que estás abierto a las sugerencias. Lenguaje corporal cerrado. La actitud defensiva se traduce por gestos que protegen el cuerpo y defienden el corazón. Dichos gestos sugieren resistencia, frustración, ansiedad, intransigencia, nerviosismo e impaciencia. Son gestos negativos, y dicen, no. Los brazos cruzados son un gesto común a todas las manifestaciones de defensa. Ocultan el corazón y defienden los sentimientos. Aunque es posible mantenerse relativamente relajado con los brazos cruzados, la diferencia entre una posición relajada de brazos cruzados y una posición defensiva de brazos cruzados depende de otros gestos colaterales. Por ejemplo, tus brazos están doblados o apretados contra tu cuerpo. Y las manos. Cerradas o abiertas. A menudo los gestos defensivos son rápidos y evasivos, y escapan a tu control consciente. Tu cuerpo tiene una mente propia, regulada por tu actitud, positiva o negativa. Además de los brazos cruzados, los gestos defensivos más obvios consisten en evitar el contacto con los ojos de la otra persona y ladear el cuerpo. El hecho de moverse de forma agitada constituye otro gesto negativo, que puede mostrar a sí mismo impaciencia o nerviosismo. Puedes observar enseguida la diferencia entre una persona que se te encara de forma franca y honesta y otra que se mantiene ladeada con los brazos cruzados y los hombros encorvados mientras estáis hablando. En el primer caso, la persona está apuntando de forma abierta su corazón directamente hacia el tuyo. En el segundo, la postura es defensiva, la persona está apuntando su corazón a otra parte, y lo está protegiendo. Uno se muestra abierto hacia ti, el otro cerrado. Encontrarse en presencia de estas dos posturas produce sensaciones muy distintas. Gestos más sutiles. Los gestos de la mano también forman parte del vocabulario del lenguaje corporal. Pueden dividirse a su vez en gestos abiertos, respuestas positivas, y gestos cerrados o encubiertos, respuestas negativas, salvo cuando su alcance es mucho más intrincado y elocuente. Debería aclarar que los gestos individuales, así como las palabras individuales de esta página, no dicen mucho. Sólo cuando se presentan acompañados de otros gestos, acaso combinados con una expresión y coordinados con cierto lenguaje corporal global, podrás deducir que un determinado puño cerrado significa, estupendo, mi caballo está ganando, y no, estoy tan irritado que tengo ganas de pegarle un guantazo. En el lenguaje corporal que traduce la parte situada por encima del cuello se producen diferencias análogas. La cara abierta sonríe, establece contacto con los ojos, ofrece información, muestra curiosidad y levanta las cejas para mostrar interés. En un encuentro casual, una mirada rápida y una caída de los ojos significa, confío en ti. No te temo. Una mirada prolongada afianza esta señal positiva. En una conversación, podemos ladear la cabeza al final de nuestra intervención para indicar que esperamos una respuesta. En cambio, la cara cerrada frunce el ceño, aprieta los labios y evita el contacto. Los actos, hablan, más fuerte que las palabras con los ojos. Y aquí encontramos otra categoría negativa que sumar a las respuestas faciales. Cortésmente la llamamos cara neutral, o inexpresiva. Es la cara que te mira de forma estúpida como un besugo muerto. En el capítulo siguiente, encontrarás cómo reaccionar ante esta, no cara, que puede ser muy desconcertante si no sabes cómo abordarla. Frecuentemente repaso con la vista al público que me escucha y reconozco a gente que ha acudido otras veces a mis conferencias. Los reconozco porque tienen la mirada de reconocimiento, en su cara cuando me ven. Es una mirada, o incluso una actitud, de callada anticipación de que en cualquier momento los reconoceré. Bueno, esta mirada puede funcionar de maravilla, de en cuando, con gente a la que no hayas visto nunca. Si estás solo, inténtalo ahora mismo. Deja tu boca levemente abierta en una sonrisa, al tiempo que tus cejas se arquean y tu cabeza se ladea un poco con anticipación mientras miras directamente a una persona imaginaria. Una variante puede ser inclinar la cabeza mientras desvías la mirada brevemente a otra parte y luego vuelves a mirar a la persona con un ligero atisbo de seño fruncido y labios apretados. Practica. Luego inténtalo. Sé todo lo sutil que puedas. La primavera pasada, alquilé un autobús para que mi hija y sus amigos pudieran ir a celebrar el baile de graduación. Mientras estaba pagando en la oficina de alquiler, observé a una mujer que estaba sentada en el mostrador siguiente. En su mirada había algo que parecía indicar que me conocía, y me estrujé el cerebro para situarla. No pude. Al final tuve que decirle, perdone, pero nos conocemos. No, replicó, muy seria. Luego se levantó de su mostrador, me tendió su mano y sonrió. Hola, soy Nathalie, dijo. Me vi obligado a hablar primero, y ella hizo lo que educadamente debía. Se levantó, me ofreció su mano, sonrió y se presentó. Todo completamente inocente, ¿o no? No tengo ni idea. Pero hubo entendimiento, y logró que yo hablara. Coqueteo. El clásico comportamiento de coqueteo implica hacer saber a alguien que te gusta y que te gustaría ir más lejos. No resulta sorprendente que el lenguaje corporal desempeñe un papel primordial en este juego, y todavía menos que también lo ejerza el contacto con los ojos. Se utilizan docenas de gestos sutiles para enviar mensajes sexuales, inclinar la cabeza, mantener el contacto con los ojos un poco más de lo normal, ladear las caderas y mesarse el cabello con las manos. Echar un vistazo de refilón es un gesto que puede sugerir duda en sí mismo, pero si se combina con una leve sonrisa y se cierran ligeramente los ojos constituye un poderoso gesto de coqueteo. Un hombre envía sus señales cuando camina pavoneándose, una mujer, cantoneando las caderas. Un hombre se afloja ligeramente la corbata, una mujer se humedece los labios. Poco a poco, los dos bandos van transmitiendo su interés por la otra persona a través de sus movimientos, miradas y posturas, hasta que un pequeño gesto sincroniza y envía el visto bueno. Congruencia. ¿Por qué nos gustan los grandes actores y nos los tomamos en serio cuando sabemos que sólo están recitando palabras que otra persona ha escrito? Porque son creíbles, porque son congruentes. En 1967, Albert Meravian, actualmente profesor emérito de psicología de la UCLA, sacó a la luz el estudio más veces citado acerca de la comunicación. Determinó que la credibilidad depende de la consistencia, o congruencia, de tres aspectos de la comunicación. En un texto titulado, Decodificación de la comunicación inconsistente, refirió los porcentajes de un mensaje expresado a través de nuestros distintos canales de comunicación de la siguiente manera, resulta interesante comprobar que el 55% de nuestra respuesta se produce visualmente, el 38% depende del sonido de la comunicación, y el 7% incumbe a las palabras que utilizamos. Mensajes etereogéneos. Rosa una camarera, dobla el anuncio que ha recortado de un periódico, despeja la mesa en la que colocará su ordenador y sale de su apartamento. En la tienda de electrónica, mientras Rosa examina por encima el último modelo de ordenador de Mega IP, un joven vendedor observa el anuncio en su mano y se le acerca. Desabrocha su chaqueta, extiende las manos, con las palmas hacia arriba y le mira a los ojos. Veo que ya lo ha encontrado dice, sonriendo. Hola, me llamo Tony. Durante los siguientes 10 minutos, un relajado y sincero Tony hablaba con Rosa. La aborda con las manos al descubierto y se inclina hacia delante de vez en cuando mientras especifica las prestaciones del ordenador. Rosa escucha con interés, con la cabeza ladeada y en su mano la mejilla, mientras Tony le ofrece sumar al lote 95 dólares de accesorios e incluso propone no cobrarle el impuesto. Finalmente, acariciando su barbilla mientras toma una decisión, Rosa asiente, si dice, es el modelo que me conviene. Estupendo dice Tony, frotándose las manos con entusiasmo. Le rogaré espere 5 minutos mientras lo desmonto y encuentro una caja. Rosa mira a su alrededor y frunce el ceño. No tiene ninguno nuevo en una caja. Será difícil encontrarlo ahora mismo. Las manos de Tony se vuelven puños, y los introduce en sus bolsillos. Sos una ganga tan magnífica que nos los han quitado de las manos. Así que este es un modelo de muestra. Rosa inclina la cabeza, inquisitiva. Lo acabamos de colocar esta mañana, replica Tony con una sonrisa poco sincera. Cruza los brazos frente a su pecho y se gira un poco, simulando distraerse con algo que sucede en vecina sección, la de televisores. Su voz vacila y desfallece mientras asegura tiene la misma garantía que uno nuevo. Rosa se frota la nariz, dubitativa. Los montaron esta mañana. Estupendo. Podría ponerlo por escrito. Tony da la espalda a Rosa mientras se inclina hacia el monitor, manoseando los cables, es decir, cualquier pretexto con tal de no mirarla. En un momento dado se ve a sí mismo reflejado en uno de los espejos de la pared. Vaya, qué pendejo he sido. Se muerde el labio y se da vuelta para mirar a Rosa. Pero Rosa ya se ha ido. Como buena camarera, Rosa está acostumbrada a leer el lenguaje corporal. Vio que los gestos del vendedor estaban en conflicto, eran incongruentes, con sus palabras, y supo que debía fiarse de dichos gestos. El cambio en el tono de voz de Tony, primero informando y luego suplicando, acabo de confirmarle sus sentimientos de duda. El profesor las llamó las tres, V, de la comunicación, visual, vocal y verbal. Y para que sean creíbles, deben expresar el mismo mensaje. Esta es la auténtica base del entendimiento planeado. Más de la mitad del volumen de la comunicación es no verbal. El aspecto de la comunicación, nuestro lenguaje corporal, es lo que cuenta más, nuestra manera de actuar, de vestir, de movernos, nuestros gestos, etc. Necesitas pruebas. Piensa en la última vez que estuviste con alguien que tuviera sus brazos cruzados, diera golpecitos con los pies y mirara disgustada y luego dijera, malhumorada, estas palabras, estoy muy bien, ¿en qué indicio confiarías? En las palabras o en el lenguaje corporal y el tono de voz. A menudo los mensajes físicos envían un mensaje mucho más potente que las palabras que se pronuncian. Teniendo en cuenta que el 55% del proceso comunicativo se concreta en el lenguaje corporal, observa lo fácil que resulta, tanto si eres consciente como si no lo eres, señalar tanto una actitud abierta como una actitud defensiva a otra persona mediante tu lenguaje corporal. Los gestos, más que las palabras, son los auténticos indicadores de tus reacciones instintivas. Si quieres que los demás crean que pueden confiar en ti, debes ser congruente. Tu lenguaje verbal y tu lenguaje corporal deben decir lo mismo. Si no es así, el cuerpo de la otra persona le señalará su incomodidad a tu cuerpo. Respondiendo a esta comunicación, tu cuerpo se lo señalará a tu cerebro confeccionando un cóctel químico que corresponde a la incomodidad que está sintiendo la otra persona. Luego los dos estaréis incómodos, y el entendimiento será mucho más difícil de conseguir. Cuando la gente observa una discrepancia entre tus palabras, y tus gestos, confiará en los gestos y reaccionará de acuerdo con ellos. Un ejercicio de congruencia. Palabras y tono de voz. Di cada una de las siguientes frases con distintas tonalidades, cólera, aburrimiento, sorpresa y coqueteo. Observa de qué modo tu lenguaje corporal, la expresión de tu cara y la respiración se combinan para alterar tu estado emocional. Es tarde. Ya tengo bastante. Mírame. ¿Dónde naciste? Para especificar tu tonalidad ponte de acuerdo con un amigo y dile un par o tres de estas frases. Comprueba si tu amigo puede decirte cuál de los cuatro sentimientos estás expresando. Si no le resulta evidente, insiste hasta que quede bien claro. En definitiva, la congruencia se produce cuando tu cuerpo, tu tono de voz y las palabras están alineados. Y cuando tu cuerpo, tu tono y tus palabras comunican lo mismo, parecerás sincero y la gente tenderá a creerte. Por esta razón resulta tan importante una actitud realmente positiva. Parecer sincero, o congruente, es un ingrediente clave a la hora de edificar la confianza que abre la puerta hacia la simpatía y el entendimiento. Asegúrate de que tus palabras, tu tono y tus gestos están diciendo lo mismo. Intenta identificar la incongruencia en los demás. Observa cómo te hace sentir. Todos hemos visto aquellas películas antiguas en las que una pareja circula a bordo de un coche, y el conductor va girando el volante, pese a que de fondo se ve una carretera que parece trazada con tiralíneas. Es ficticio, ya sabes que en realidad están en un estudio y que están sacudiendo la cabina en la que están sentados. Tus sentidos te habían dicho que había algo que no funcionaba, algo era incongruente, y por ello no podías creer lo que veías. Nunca has visto a alguien enfadado contigo que, mientras te está pegando gritos, de repente emite una leve y siniestra sonrisa que desaparece tan rápido como ha venido. Te quedas pasmado. He aquí otro ejemplo de comportamiento incongruente. La sonrisa no se corresponde con la cólera, no es sincera. Reconocer un comportamiento incongruente constituye otro instinto de supervivencia. Si estás de vacaciones y se te acerca un completo desconocido que te sonríe socarrón mientras se frota las manos enérgicamente, se lame los labios y dice. Buenos días, te gustaría invertir en el mejor negocio de todos los tiempos, lo más probable es que te pongas en guardia. La comprobación rápida de congruencia es instintiva, lo cual explica una vez más que las primeras impresiones son primordiales. Frecuentemente, las emociones y las intenciones de una persona no son comprendidas por sus allegados. Por ejemplo, una mujer, en uno de mis seminarios, descubrió que inconscientemente empleaba un tono de voz incongruente con sus palabras. No, no estoy confundida, estoy interesada, insistía cuando la puse a prueba. Más tarde, dijo, no, no estoy triste, estoy relajada. Y así repetidamente, hasta que estuvo a punto de prorumpir en llantos y dijo, ahora ya sé por qué mis hijos siempre me dicen, mamá, porque siempre estás enfadada con nosotros. Y no estoy enfadada con ellos. A veces, sólo algo agitada. La misma mujer también nos dijo que sus colegas de trabajo la acusaban de sarcasmo, pero para ella esta apreciación estaba bien alejada de la realidad. De hecho, el sarcasmo significa sencillamente que las palabras se dicen con un tono de voz conflictivo. Está codificado, por lo que la persona que recibe el mensaje creerá lo que le traduce el tono de voz. Supongamos que por tu culpa tu equipo pierde, y oyes a alguien que dice, qué gran jugador, en un tono que comunica fastidio. La cosa cambia cuando marcas un gol fantástico y la misma persona dice, excitada, qué gran jugador. Así, pues, la congruencia se rige por una regla inquebrantable, que es la siguiente. Si tus gestos, tu tono y tus palabras no dicen lo mismo, la gente se creerá tus gestos. Dirígete a alguien que conozcas, aprieta los labios y di, me caes muy bien, levantando las cejas y doblando los brazos. Pregúntale qué piensa. Mejor todavía, ponte ante un espejo e inténtalo. ¿Qué tal? Ya ves a qué me refiero. Tus gestos, delatan lo que sientes de verdad. Ser uno mismo. Te pones nervioso cuando conoces a alguien por primera vez. Desde un punto de vista fisiológico, el nerviosismo y la excitación tienen mucho en común. El corazón se acelera, el vientre está revuelto, la respiración se centra en la parte alta del pecho y todo en general se agita. Pero uno de dichos estados puede provocar que salgas disparado hasta el rincón oscuro más próximo, mientras que el otro puede servirte a la perfección y te impulsa hacia adelante. Existe una tendencia al pánico acompañada por una cierta agitación nerviosa, y ello provoca de forma absolutamente natural que las actividades corporales se aceleren. Dado que gran parte del nerviosismo procede de una conciencia amplificada, intenta reorientar una parte de tu conciencia para ralentizarte y actuar de forma más deliberada. Una técnica estupenda es la que consiste en imaginar que tus fosas nasales están justo debajo de tu ombligo, y que tus expiraciones e inspiraciones tienen lugar justamente allí. Cuanto más lento seas, dentro de lo razonable, más control aparentarás. Cuanto antes comiences a decirte que estás excitado en lugar de nervioso, antes serás capaz de convencer a tu subconsciente de que así es como te sientes ahora. Y, de hecho, esto es, en realidad, lo único que importa. Cambia de actitud, y tu lenguaje corporal y tu tono de voz cambiarán para reflejar tu nueva actitud. Recuerda que la mayor parte de la gente está tan ansiosa como tú cuando conoce a alguien. Con toda generosidad te otorgarán el beneficio de la duda. No exageres. En un estudio realizado en la Universidad de Princeton, se preguntó a estudiantes de ambos sexos acerca de sus métodos de analizar a la gente a la que acababan de conocer. El entusiasmo excesivo era una de las respuestas más repetidas. No sonrías de forma exagerada, no intentes ser demasiado gracioso, no te muestres súper cortés y evita la tentación de ser condescendiente. Cuando te sientas más cómodo con tu actitud, la gente comenzará a observar características que son propias de ti, que te diferencian del resto de la gente y te definen como individuo. Proyectarás de forma fácil y natural las partes amables de tu personalidad propia y única, y tendrás un control más consciente y una mayor confianza en tu habilidad para crear entendimiento a tu voluntad. Es prácticamente imposible ser incongruente cuando adoptas desde tu interior cualquier tipo de actitud, sea o no positiva. Dado que tu actitud te precede, constituye un componente esencial de la primera impresión que causas a la gente que te acaba de conocer.